Buscando algo ingenioso que decir para que me recuerdes Un remedio cuando la presión me muerde No debe ser muy sano pero en la que hay El notorio me lo dijo, el limit is the sky Oh my my god, porfa véndeme tu plan Que los míos tienden a fallar Aunque bien si la pasamos, eso no me lo quitan No tengo lo que quieren, tengo lo que necesitan Allá afuera se mueren persiguiendo la guita Yo persigo a las musas de las que está maldita De miradas difusas y todos me lo quitan Y así quedo vacío de lo que me pesa Pa' tirar todas mis cartas arriba de tu mesa Invítame a bañarme en tu crema espesa Tengo pocos pesos, pero está en mi empresa Si la vida es bella Yo me siento bello Estuve pensando en irme con ella A mí no me importa que digan ella Si la vida es bella Yo me siento bello Estuve pensando en irme con ella A mí no me importa que digan ella Era poco probable volverte a ver Una vez que lo sueltas todo ya fue No pido de ilusiones desde esa vez Que prometí quedarme y no me quedé Oh yes, yo seguiré apostándole a los pasos Los pequeños triunfos lejos de este fracaso Ponerle los puntos a los textos que repasó Pa' que me recuerde cuando se llene el vaso Amanecer y ocaso en una playa sureña Bajo el mismo sol que la costa caribeña Lo que duele enseña para que nunca olvide Que el que sigue la consigue Sigue y la consigue Esto no baja, sube Vesta empezar con V El día con rayos V Yo bien borracho un lunes Pensarte me detuve y no sé por qué Entendí que entre tus ojos estaba la luz y el túnel Lo sigo imprimiendo a color, no se me acaba el tonel Te invito a besarnos viendo Timitone Playita, tostones, chelas, alfajores Que te lo jure Y hoy soy de los mejores Cosas por dentro nos unen En el cuarto más genios componen Allá como los quitan los ponen Aquí for real, ni ofertas ni cupones Conmigo pa' llevar siempre cumple la orden Me están buscando un molde y yo no tengo borde Acepto los chupones si quieres morder Acepto mis errores no verlos volver Vestalón en Chile los queríamos ver Si la vida es bella Yo me siento bello Estuve pensando en irme con él A mí no me importa qué día me Si la vida es bella Yo me siento bello Estuve pensando en irme con él A mí no me importa qué día me Yo, amo la vida con lo bueno y lo malo Cada fracaso más humano y cada vez más sabio Errar es parte de crecer No lo contrario, todo suma Si sabes apreciarlo, nada es en vano Ya muchas veces me dejé llevar por mis sentimientos Y terminé muy mal y más vertido aquí dentro Mi corazón es un desierto inmenso Por el que vaga la felicidad Buscando otro sustento Que me dé motivos nuevos para sentirme pleno Y no pensar que me sacaba todo el universo Cada que busco una ruta de escape me encierro Quiero emprender luego el vuelo Y prescindir ya de aquello para estar libre Al fin sentirme feliz Están distante la serenidad que no la veo a mí Aprovecho cada momento para escribir y estar así Solo pensando en existir Si la vida es huella Yo me siento huello Estuve pensando en irme con ella A mí no me importa qué día en ella Si la vida es huella Yo me siento huello Estuve pensando en irme con ella A mí no me importa qué día en ella Era poco probable volverte a ver Una vez que lo suelta todo ya fue No vivo de ilusiones desde esa vez Que prometí quedarme y no me quedé Era poco probable volverte a ver Una vez que lo suelta todo ya fue No vivo de ilusiones desde esa vez Que prometí quedarme y no me quedé